¡Suscríbete al canal! 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 Porque se penota al área ¡No está quedando bien y no hay peligro! ¡Más víctimas de heridas! ¡Qué reflejo te demostró el arquero! ¡El córner que llega al área! ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Gallagher! ¡Pelo con Sterling! ¡Bien, ahí quitando la pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario! ¡Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar pero a veces hay sorpresas! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Mucha presión en esa zona! ¡Connor Gallagher! ¡Ha marcado la ley de la ventaja! ¡Prosigue Chelsea! ¡Podría ser una de peligro! ¡A ver! ¡Sterling! ¡Mal pase de Sterling! ¡Mal pase de Sterling! ¡Alexander Arnold! ¡Esto es gol! ¡Solvando bien a su equipo! ¡Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores! ¡A ver aquí! ¡Ataquen! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No consigue robar el balón y será lateral! ¡Ruverson! ¡Luis Díaz! ¡Juega Roverson! ¡Acá tiene el gol! ¡Ahí está! ¡Gol! Y así lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival La verdad que esta jugadora tenía que terminar el gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare Y por ahora el marcador estamos a 0 ¡Sterling! ¡Esto es lateral! ¡Kondike! 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 Enzo Fernández Conor Gallagher Buena acción defensiva Ha salido de todo al Liverpool Cuando nos acercamos ya al final de la primera parte Marito un partido casi perfecto Bueno, no nos tenemos que olvidar que falta el complemento Y en estos tiempos Tal y como se está jugando al fútbol Puede que sea una eternidad Para mantener la ventaja Tener que tener la cabeza en la fría Recupera muy bien en su propia área Robertson Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Conate Este equipo que juega en su campo Con serenidad a la espera de otra oportunidad Enzo Fernández Hasta acá llegamos Suena el silbato para que termine la primera parte En Stamford Bridge Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Está claro que el arquero ya no lo quiere ver Este delantero no te perdona La pone donde él quiere Y marca de todas las maneras Silbatazo del segundo tiempo Ponemos las pilas Chelsea intentando concentrar toda su energía En remontar el marcador Hay bandera levantada Hay bandera levantada Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Salah Ha resultado bien esa entrada Y ahí le llega la ayuda Claramente No claro Pero no lo puedo creer Chelsea ha pedido una sustitución Con a ti Stirling Trent Alexander-Arnold McAllister Se le va a escapar la pelota ¡Ojo! Con a ti Con ella Alexander-Arnold Bomba de Konate Cori Gakpo Salah Controla Somos Live Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven La entregan La regalan Es impresionante Hasta ahí llegaron Se frustró el peligro Va progresando bastante Viene el ataque del Chelsea Gran centro Ahí la tiene para ponerse a uno Estos manos Le están diciendo Que no a la pelota Ambos técnicos Deciden modificar Lo que tienen en el campo Esta es clava de gol El viejo Dejó una pelota Complicadísima Stirling No aprovechan la oportunidad Y ahora Isaac Krierko Brillante cambio de juego Juega Luis Díaz Clara intercepción Este no es lugar Como para andar perdiendo Pelota Tatiago Silva Dizaz 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 Y esto era buena Saludada Paren Todos Deténganse Que es fuera de juego McAllister McAllister Virgil van Dijk Ahí está Robertson Es muy difícil Que el rival Puede hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada a favor De este equipo Aquí viene Mohamed Salah Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Con ante McAllister Alexander Arnold Zoboslai Controla la pelota Y sigue Pelota De esa la área No hay nada Y termina El peligro Después del rechazo Posibilidad De la contra Ojo En el último Cien minutos, se termina todo. Y míralo cómo se va el arco rival. Quizás esto pueda terminar bien. Salvador entrada para que el Ciberilla. Salah que recibe. Ahí la tiene Salah. Ha cortado bien Issa. Issa sí. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí la tiene Salah. Hasta parece fácil con un arquero así. Modificación en el cuadro red. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Estuvo cerca el cabezazo. Número 23, John McGonigal. Madhuye. 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 A este partido le están quedando Tres minutos por jugar Ben Chilwell Cubre bien esa pelota Madueche Cucurella Esto termina en gol Qué manera de cortar el peligro Se termina el partido Lo ganó el Liverpool Esa diferencia de dos goles Es lo que hemos visto en el partido El rival nada fue hacer La verdad que no hay palabras Para describir el desempeño de Capco Qué partido que ha jugado Va directo a la biblioteca Esto es para museo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó El equipo ganó el partido El equipo ganó el partido El equipo ganó el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video.